Y es que mi encuentro siempre pierde el bueno A que queda la vida por una señal Que diga que el corazón de ella sea sincero Que diga que esa chica no le va a fallar Uno de esos soy yo Uno de esos soy yo Por eso cuando me preguntan como voy de amor Me tiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompe en el corazón Y aunque bueno sea yo Prefieren al traidor Por eso no creo en el amor Te rompe siempre el corazón Te roba la felicidad Y en realidad no se merece mi atención No se merece esta canción Y hoy decidí vivir feliz Bebiendo para no sufrir Ahogando así mis lágrimas Y es que en verdad estoy perdiendo la razón Oh 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 El amor es fuera, yo ya no seré ni un cualquiera No pienso darte más, ahora seré feliz Me toca disfrutar, ya no quiero más sufrir No quiero perder más ni un solo momento Me dedicaré a amar lo que canto y siento Por eso no creo en el amor Te rompe siempre el corazón Te roba la felicidad Y en realidad no se merece mi atención No se merece esta canción Y hoy decidí vivir feliz Bebiendo para no sufrir Ahogando así mis lágrimas Y es que en verdad estoy perdiendo la razón Ahogando penas en acá Por eso cuando me preguntan cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y aunque bueno sea yo Prefieren al traído Ojo un호 y no Uh, 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 uh Ahogando así mis lágrimas Ahogando así mis lágrimas No se merece山 Gracias.